De tres a nueve años de prisión, podría ser la penalización del rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez, por desacatar una sentencia provisional de un juicio de amparo que presentaron 50 académicos y alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Edificio Central de la Máxima Casa de Estudios. Lo anterior lo aseguró Jesús Villavicencio Jiménez, catedrático de esta facultad. El rector ya se presentó a declarar la semana pasada ante la PGR, se abstuvo de declarar, desde luego que es lo que recomiendan los abogados, porque todo lo que diga va a ser en su contra, entonces hoy le toca al águila, al director de redes y demás autoridades universitarias para que declaren ante la PGR por la violación a la suspensión provisional. Nada más imagínense, todo han hecho de la universidad a su antojo, pero nunca se pusieron a pensar que venía un problema jurídico, en el cual no acataron la suspensión provisional y ahora el rector está en riesgo de ser destituido y de ser sujeto a proceso. Y lo más seguro es que se le dicte auto de sujeción a proceso a todas esas autoridades universitarias. Al rector se le engaña, al rector se le engaña porque los abogaditos que tiene ahí, que son designados por Abraham Martínez a la vez, no les dicen las consecuencias de la gravedad de la violación a la suspensión provisional. El rector está como imputado, el hijo de Abraham, el águila, el consejo técnico, todos están como imputados. Y en cualquier momento, sí, ahora recuerden ustedes que el ejercicio de la acción penal ya no es exclusivo del Ministerio Público. Ahora el particular, la víctima o ofendido o el abogado autorizado puede pedir el ejercicio de la acción penal. Y en estos días lo vamos a solicitar al juez de distrito. Y es que la delegación de la Procuraduría General de la República, a través de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, citó la semana pasada declarar al rector de esta máxima casa de estudios, así como a otros cuatro maestros involucrados en esta problemática. En este sentido, los catedráticos y alumnos de la citada facultad aseguraron que esta problemática interna, que viven desde hace un año, por un problema postelectoral, aún no se acaba, pues continúan en lucha hasta que valoren el ofrecimiento que el gobierno del Estado les hizo al proponerles otra sede para impartir clases. Pero en lucha todavía la solución al problema no se ha dado, es mentira lo que andan diciendo algunos medios y desde luego que yo entiendo que los mismos integrantes de la facultad hecho edificio CEU están diciendo que esto ya se arregló, pero es mentira. Hay una propuesta ya del gobierno del Estado y del rector, en el sentido de que nosotros nos vayamos a otra sede, en este caso a los campos de béisbol, donde hay unas aulas que hicieron por motivo de los sismos, nos dan un coordinador general y la regularización de todos los alumnos hasta el semestre que están. Entonces nosotros ya lo valoramos, ya lo bajamos a las bases y ya hay una contrapropuesta, desde luego quiero decirles que no lo vemos mal, lo más seguro es que aceptemos, pero nada más hay que hacer algunos detalles. Desde luego Cielo Reyes Cuellar ve que estaba con nosotros, que dijo ahí, ustedes lo escucharon que iba a ser su credo de piedra, pues a ella la amenazaron y yo la entiendo por su edad y por sus enfermedades que tiene, pues se tuvo que regresar. Raúl Santos García le dieron recategorización a nuestro candidato perdedor, que verán que era un miedoso, que nunca decía nada y que se iba. Bueno, le dieron 500 mil pesos a Miguel Ángel Ramírez Hernández, a Ochoa Lara también les dieron dinero, a Raúl Santos recategorización y así los compraron, por eso se fueron y por eso lo publicaron. Y ahí lo que hacen ellos se los exhiben, que den la cara para que esto fuera un impacto, pero quiero decirles que hoy en día no hay solución nada más a la propuesta del gobierno del Estado y del rector. Por último, Jesús Villavicencio exhortó al rector que se siente a negociar, ya que aún está a tiempo para que se pueda resolver esta problemática en el Edificio Central de Derecho y evitar este proceso que se le avecina ante la PGR. Con imágenes de Daniel García, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.